Vicegobernador, confirmado ya como candidato, ¿qué cambia ahora? Seguimos trabajando con la misma dinámica como tiene que ser, con mucha responsabilidad, claro que sí, mucha responsabilidad. Agradecer al espacio político, al ingeniero Carlos Rovira, por la confianza, esa confianza que trataremos de devolverla con trabajo, con dedicación, como lo hacemos hasta ahora. Le planteó ya un desafío en materia de educación, salud, y por supuesto hoy inaugurando esta escuela de educación. Sí, el desafío es enorme, el desafío es muy grande, la vara es muy alta, pero estamos en condiciones de llevar adelante esos desafíos con el aprendizaje que venimos teniendo durante todo este tiempo. En lo político concretamente, bueno, Neuquén hubo elecciones, tienen un partido bastante parecido, digamos, en algunas cosas, con misiones que es de la provincia. La política es muy cambiante, Neuquén es Neuquén, es una provincia con otra tradición, es una provincia con otros influjos políticos, con otros intereses también, lo que hace a materia macroeconómica y financiera. Misiones es una provincia diferente que se caracteriza justamente por haber cultivado a lo largo de todos estos años sus raíces más fuertes en las decisiones políticas que tienen que ver con el misionerismo. ¿La campaña va a ser la gestión? Sí, sin duda, sin duda, no tenemos por qué cambiar absolutamente nada en la intensidad que venimos llevando adelante desde que estamos en la función pública, creo que es nuestro compromiso, ese compromiso hay que honrarlo con el trabajo y con la dedicación siempre. En esa diferencia que marca usted, ¿cómo cree que va a votar el misionero? Creo que lo primero es lo importante, que nuestro espacio político pone a disposición de la gente, la gestión, el trabajo y también, lógicamente, la decisión en tiempo y forma para llevar adelante una campaña que va a ser muy corta, va a ser muy austera y va a ser disruptiva como esta, o sea, hasta la presentación de los candidatos disruptiva, es algo muy importante. Por eso quiero agradecer al ingeniero Rovira, al espacio político, a él por la confianza, esa confianza que vamos a devolverla con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha inteligencia y, bueno, en esto quiero también recordar algo que me parece que es muy importante, eso me venía a la mente porque en el año 2001, en el año 2001 también en un acto muy parecido, pero que tenía que ver con las viviendas, con la inauguración de unas viviendas, un año muy difícil, igual que este, 2001, el ingeniero Rovira, yo vivía en San Pedro y se acercó y me dice, mira, quiero que me deje una mano, la voz, quiero que me deje una mano y sea director del Hospital de San Pedro, en el año 2001. Han pasado 18, 19 años, así que hemos vivido toda una etapa de formación, de trabajo, de lealtades, que nos ha llevado a la madurez y llegar a este tiempo que es un tiempo muy importante. ¿En lo personal qué significa para usted, digo, como valoración propia, llegar a esta campaña? No, creo que es el esfuerzo también de todos, de las familias, del equipo político, de los amigos, de todos aquellos que siempre han apuntalado en los momentos más difíciles. Sin duda que hoy se me viene a la mente mi padre, mi madre, sin duda que no son momentos sencillos, pero sin duda que ya nos hemos preparado durante mucho tiempo para las diferentes funciones que nos toque tener en el futuro. Ahora comienza una campaña, no hay ganado absolutamente nada, muchachos, absolutamente nada. Acá hay que trabajar fuertemente como lo venimos haciendo, con mucha dedicación, estar cerca de la gente. Tenemos la vara muy alta, la vara muy alta en lo que tiene que ver con la gestión, con el trabajo que venimos realizando con el gobernador de la provincia, con Hugo. Pero sin duda que eso para nosotros va a ser fundamental que la tengamos que superar, porque nosotros tenemos que superarnos día a día. ¿Salud y educación van a seguir siendo prioridades para la gestión eventualmente? Agregarle a la producción. El agro y la producción es una obsesión que tengo, Misiones tiene que ser una provincia que dé el puntapié ya definitivo a ser una provincia productora de alimentos, a ser una provincia que se autoabastezca en materia de granos, que se autoabastezca en materia de carne, que se autoabastezca en materia de lácteos, un fuerte apoyo que ya venimos teniendo por parte de la agricultura familiar, pero la salud, la educación, el cuidado de las cuentas públicas. Yo siempre hablo de que esta es una provincia sana y alguien que viene de la salud pública quiere seguir teniendo esta provincia sana, que sea sana en las cuentas públicas, que sea sana en la educación, que sea sana en la salud, que sea sana en las cuestiones sociales, que sea sana en las inversiones, que sea sana en la transparencia. Es una provincia que nosotros queremos, una provincia que vamos a seguir edificándola con los mismos valores que les venimos haciendo hasta ahora. Por eso no nos queda más que trabajar, que poner toda la inteligencia desde aquí adelante, como lo venimos haciendo hasta ahora, y bueno, con mucha dedicación.